¡Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un gato con polvo de carboncillo. Primero que nada, creamos el polvo lijando precisamente una rama de carboncillo. Lo estoy haciendo directamente sobre el papel en el que voy a dibujar. Luego la esparcimos con un pincel sintético suave de forma no muy uniforme o de la forma que tú quieras realmente. Bien, ahora que el papel tiene un tono, podemos dibujar con un borrador. Realmente estamos dibujando en negativo, porque lo que hacemos son los blancos, las luces. Elegí hacerlo principalmente con un borrador moldeable, porque es más limpio y porque le puedo dar la forma que quiero. Pero para más precisión o para un borrado más intenso, podemos usar este tipo de borrador finito como dentro de un bolígrafo. O también es eficiente un borrador normal. Bien, hagamos unos reflejos un poco más intensos en los ojos y luego podemos trazar lo que es el pelaje. Un pelaje suave. Si queremos refinar y agregar algo del oscuro, lo podemos hacer con un carboncillo o con un lápiz o lapicero. En este caso, usa un lapicero tuto 3. Si lo haces con carboncillo, quedará un poco más negro, mientras que el grafito es más gris. Y claro, el grafito como que te puede dar más precisión. No me gusta en dónde me quedó la nariz y la boca. Si necesitas borrar, lo puedes hacer agregando carboncillo con el pincel. Y luego lo vuelves a dibujar con el borrador. Por cierto, la lista de materiales que estoy usando está en la descripción bajo el video. Creo que me había quedado la nariz demasiado baja. Por lo tanto, la trompa muy larga. Como que la cabecita debe de ser más redonda y todo más cerca. Así que lo volvemos a dibujar de esta forma. Más o menos así. Sí, creo que esto se está viendo mucho mejor que antes. Si llegaste hasta este punto en el video, me encantaría saberlo. Por favor, en los comentarios escríbeme el código secreto. ¡Miau! No soy muy bueno con los sonidos animalescos. O con los idiomas felinos. Hacemos los bigotes con el borrador moldeable. Y si nos quedan un poco gruesos, no importa. Los podemos refinar con el lápiz. Gracias por haberme mandado la petición de cómo dibujar con polvo de carboncillo. Si quieres que haga alguna otra técnica o que repita alguna de las que ya hemos hecho, por favor, dímelo en los comentarios. ¡Excelente! ¡Está listo! Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a Arte Divierte si no lo has hecho aún, dale click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y yo te veré con más creaciones el próximo martes.